Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Continuando el grindeo del ciervo rojo en la reserva neozelandesa de Teaguaroa, hoy os traigo el lance de dos pelajes raros que he encontrado, dos míticos, uno de ellos harinoso y otro melanítico en el mismo lago. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos encontramos en el lago superior de Pokemaleo, vamos a mirar los trismáticos, mira ahí tenemos, mira un harinoso, un mítico harinoso, madre mía que bonito, vamos a coger el 308, apuntamos y disparamos. Le hemos dado a uno, vamos a ver si podemos disparar al otro, y el tercero ya no, ya se nos ha escapado. Hemos podido hacer un lance doble y vamos a recoger desde luego, que yo tenía harinosos de otros animales, pero el ciervo rojo harinoso macho no lo tenía, la hembra sí, pero el macho no, así que vamos a recoger a nuestro animal. Vamos, salimos corriendo, vamos a mirar si miramos algún otro, mira ahí tenemos el macho normal y ahí tenemos el harinoso, tenemos los dos ahí, así que vamos a ver la puntuación que nos arroja. Desde luego, quiero decir que llevo grindeando ya un par de semanas, casi 2.000 animales abatidos, y el Grid One se resiste, se me resiste mucho, si es cierto que tengo, me parece que son 12 diamantes me han generado, pero el Grid One se me resiste, pero bueno, yo lo voy a seguir intentando. Vamos a ver, aquí tenemos nuestro harinoso, vamos a hacerle un agotito, madre mía, qué color más bonito, y vamos a ver su puntuación. Tenemos aquí un oro, 213, la cuerna, preciosa, desde luego que es un animal muy bonito, aunque no sea un diamante, este va a ir para el pabellón de trofeos, madre mía, qué cuerna, bastante equilibrada, no es muy pareja, pero bastante equilibrada, así que vamos a recoger el otro animal, que por la cuerna me parece que era un nivel 6, un 7 abajo, ya lo vemos aquí, y a ver qué puntuación nos arroja. Sí, un nivel 5, mira, un 5 nos ha dado plata, yo creía que era un 6, pero era un 5, así que os voy a poner el mapa, y voy a acercarme al otro brevadero que tenemos enfrente, a ver qué encontramos. Ya tenemos enfrente otro brevadero, vamos a ver qué nos encontramos, miramos por este lado nada, ahí tenemos un nivel 4, ahí tenemos un melanítico, un melanítico, un 8 melanítico, madre mía, ya acabamos de matar uno harinoso, así que vamos a hacer ese lance. Cogemos nuestro rifle, recargamos la munición, solamente nos quedaba un cartucho, vamos a ver si lo localizamos, tranquilízate Bansan, vamos a ver, ahí tenemos el 4, allí lo tenemos, qué cuerna tiene, madre mía, qué precisidad, respiramos un poquito y disparamos, a ver si puedo hacer otro lance, no, no, me voy a centrar en este animal, me voy a centrar en este animal, sale corriendo, ahí tenemos un 7 y vamos a disparar también el 7. Ya ha caído este animal, así que vamos a recoger el melanítico, la verdad es que no nos sale el grid 1, pero nos han salido dos pelajas raros en el mismo lago, uno harinoso, un mítico y otro mítico melanítico, que yo creo que lo voy a hacer en trofeo multisoporte, porque tengo una hembra albina y creo que va a quedar muy bien. Vamos a mirar, ahí estábamos viendo los animales, a ver si puedo cruzar por aquí en medio, creo que sí, que aquí es la vuelta somera, y no tendré que dar toda la vuelta aquí a la orilla, vamos a ver, yo creo que por aquí sí podemos cruzar, sí, efectivamente, cruzamos, y a ver qué tal será. Bueno, como os comentaba antes, sigo grindeando el ciervo rojo, y lo haré hasta el día 16, porque el día 16 sale el nuevo juego, y me voy a centrar en él, y si no, bueno, pues, seguiremos con este mapa grindeando hasta que salga. Llevo casi 2.000, como he dicho antes, y no creo que tarde mucho, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay gente que le sale a los 400, 500, 600, 1.000, a mí de momento no me ha salido, pero no, no me desespero, lo único que me pongo ya con casi 3 millones de, no, con más de 3 millones de monedas, en lo que tiene que matar un ciervo, cada ciervo son 1.500 puntos, y como no estoy comprando trípodes ni nada, porque esto lo tenía comprando, me está hinchándose el dinero. Vamos a ver, ya vemos aquí nuestro animal, vemos el contorno cian, así que le vamos a sacar una fotito, madre mía, qué animal más bonito, madre mía, qué pelaje, es precioso el animal, a ver si puedo hacer la foto desde aquí, o de nuevo un animal precioso, nos echamos un poquito para atrás, vaya, nos estorba el matojo este, ya tenemos la foto, y vamos a ver la puntuación que nos arroja, 222,30, desde luego precioso, madre mía, qué cuerna, qué rosas tiene ahí adelante, la verdad que la cuerna está muy, muy, muy equilibrada, es un animal precioso, lo disecamos, y vamos a ver si localizamos al otro, rastrame perrete la sangre del otro, que no sé si le di bien, no, creo que no le di bien, porque dispare muy precipitadamente, vamos a ver si encontramos la sangre, a ver, no, no, le hemos dado muy mal, eso es un, lo hemos dado en carne, así que os voy a poner el mapa, luego buscaré ese animal, para que veáis donde han sido abatidos los dos, y creo que voy a ir a, a montar el vídeo, si te ha gustado el vídeo, dale like, y suscríbete a mi canal, y como siempre os digo, muy buena suerte, y buena caza, hasta la próxima.